Clasificación A. Este programa es apto para todos los públicos. Buenas noches. Bienvenidos a la posada virtual Alerta 2020. Con actuaciones de Los Infiltrados. Vocalistas de Banda Rancho Viejo. Y el ganador del Premio al Mérito Juvenil, Jorge Echegaray. Con ustedes, el presidente del Grupo Alerta, Ingeniero Rodolfo Madero. Qué gusto saludarlos, esperando que estén muy bien, de ánimo y de salud. Muy buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes a esta gran posada virtual 2020 de Grupo Alerta. Nos están diciendo que vamos a repartir 600 mil pesos en premios. Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. ¡Felices fiestas! A continuación, viene una actuación con mucho cariño y mucho respeto para honrar la memoria de todos nuestros compañeros que se nos adelantaron. Enseguida les presento al tenor, Jorge Echegaray. ¡Aleluya! 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 Empezó en marzo. Nos empezaron a comentar que cada día más países se sumaban a lo que es la pandemia. Como que dijimos, ah, caray, van todos a su casa. Esto va a ser terrible. ¿Se acuerdan con nosotros aquí la licenciada Carmen Espinosa, directora de Grupo Alerta, y viene a platicarnos de cómo estuvo este 2020? La verdad que el 2020 ha sido un año por demás, este, pues diferente. ¡Diez mil pesos! ¡Diez mil pesos! A ver, ¿no está jugando? No, para nada. Y con esto llegamos al final de esta gran posada virtual 2020 Grupo Alerta. Espero se la hayan pasado de maravilla. Yo soy Rodolfo Popín Alvarado. Y yo soy Marlene Villarreal. Recuerden, ustedes son la energía que mueve Grupo Alerta. Espero que se la hayan pasado de maravilla. ¡Alan Kiac! ¡Let's go! Mi flow es un relámpago, muy lejos de tus cálculos. Coge los vuelos y nos vamos pa' Galápagos. Tú eres mi sirena, mami, yo soy tu náufrago. Llega hasta la disco, hace que todo te vea. Y mi corazoncito, mi bombón, bombea. Con eso, un pasito, mi flow, trata morea. Por eso me sonrío cuando volteas. Dime si te gusto como tú a mí, como tú a mí, como tú a mí. Dime si me miras como yo a ti, como yo a ti, como yo a ti. Baby, yo te pienso todo el día, de todo esto eres mi energía. Dime si me miras como yo a ti, como yo a ti, como yo a ti. Muchas gracias por estar con nosotros. ¡Woo! ¡Ey! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!